Para hacer la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo, la árbitra dice juegue, toca la pelota, el Puebla de la Franja de izquierda a derecha de sus pantallas, visitando al Pachuca. Manso por el sector de la derecha, buen balón, parece que no hay posición adelantada, el control y aquí viene el primero. Gran atajada de Morales, pero por qué le pegó de zurda, por qué le pegó tan rápido, otro disparo arriba. Se aceleró, se aceleró. ¿Y no hay posición adelantada? Pues no, quizá veía ya que se le acercaban y estaba terminando ese factor sorpresa que ya había. Y para la potencia Moni que tiene, tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero bueno, para la potencia que tiene, hubiera controlado. Puebla, ya picó muy bien Solorza, no, le va a ganar a la arquera, no, no le ganó a la arquera, que tampoco se quedó con la pelota, pero salió muy bien. Aquí está Fabiola Ibarra, inteligente Fabiola Ibarra. Cada que está en el ataque Fabiola Ibarra, sea por la izquierda o la derecha, provoca peligro, ahí tira de esquina, Pau. Sí, ahí veíamos a Fabiola, es que ese es justamente lo que tiene que intentar Fabiola. También hay que decir que Carla Morales es una gran portera. Pero ve, gole, túnel de lado. Es un gran túnel. Cambió a su perfil natural, Fabiola, tocando por el centro para Manso, Manso, Destiny, le pega, gol, 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 gol del Pachuca, Destiny, Manso. Otra vez con la asistencia de Fabiola. Y el uno por cero, Mónica Redondo. Fabiola estando ya por la izquierda. No le salió nadie la marca a la 24 de las Tuzas, a Destiny, Manso, que está haciendo su segundo gol en este torneo, en este clausuro de 2024, que precisamente llegó a reforzar la presente campaña a las Tuzas del Pachuca. Así de rápido lo lograron, al final de cuanta destrabar el partido. Ahí está como una especie de diagonal retrasada, viene de segunda línea y Manso así con esa buena pegada de pierna izquierda. Lo pone pegadito, me hace acomoda, da el perfil, pegadito hacia la red lateral donde Carla Morales no en que va a llegar. Sí, y ahí vemos también como las cuatro, había cuatro defensas ahí que ninguna le sale a quitarle el balón. Muy bien también Fabiola Ibarra también. ¿No? Así de retrasada. Ay, aquí está Aisha, tiene el empate, Aisha de derecha, atajadón de Cristina Holguín. ...el Pachuca, mira, mira, mira. Ve nomás. No, muy bien. Te voy a decir algo, Oscarito. Aisha lo ha hecho así desde que llegó a Puebla. Sí, sí, sí. Balón, bueno, no hay posición adelantada, aquí viene Chinguendú, tiene el segundo, Chinguendú de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! Esta es la gran ventaja de Chinguendú y define de maravilla Mónica Redondo. Por velocidad no hay quien le alcance y por más que Dulce Martínez trató de venderle toda la velocidad y potencia que tenía. La capitana de Puebla le fue imposible alcanzar a la nigeriana que festejó con su compatriota, Cono Sinachi, un baile. Me encantaría saber cuál es el significado, pero bueno, la velocidad, la potencia y además la puso una colocación perfecta. Ahora sí, a diferencia de lo que pasó al principio del partido. Perfecta y aguantó muy bien, Pau. Ajá, exacto, muy bien, mirá. Y ahí va y dio el pasito de tuntún y se amarró, ¡vámonos! Perfecta y ahí la mete así pegadita al ángulo. ¡Gran definición! Y ahora sí, Carla se estiró, pero pues no. No, esta sí era imparable, o sea, porque va pegada al post. No había forma. ¡Gran definición! Ahí está Fabiola. Ahí está, de la WWE, claro, por supuesto. ¿Cómo no se va a calentar si la bajó? Esta tiene que ser tarjeta de amonestación para Jacqueline González y a ver si no amonesta también a Fabiola Moní. Por ese empujón sobre la 15 al final, ya se le salió de las manos el partido de la Cibana. Es que no ha pitado bien. Ahí veíamos a Amanda Murillo, que fue la que le tocó al mar. Es dramático el partido. No, pues no, 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 no. La verdad, se metió un problema sola. Pero ya mira, Amanda Murillo es la que ya... Con el AVE. A ver, dice, a ver qué número eres tú, tú, qué número eres. Mira, mira, esta es para Amarilla de una. Sí, 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 la baja. Oye, es que hoy es lunes de... Oye, ¿qué te pasa? Pues tampoco es así la cosa. Pero tampoco es así. Hoy es lunes de Raw. WWE por el Senado de Fox. Digo, la verdad es que también Fabiola, ah, ya vi, llegó a empujarla ahí. Tienen preso diferente a las de Liga MX, quiero creer. Oye, pero ahora Mónica, qué onda, Mónica también. Yo campo ya está amonestada. Mira, qué bien, Fabiola. Ya robó, llévatela tú. Chinguendú, Chinguendú, Chinguendú. ¿Dónde está Fabiola? Se la quiere regresar a Lizoto. No, a Lizoto, no, a Lizoto, no. Campo sacando el servicio, buen corte defensivo. Pedían mano ofensiva, con permiso. ¿Y esto que no es faul? De derecha le pega. Apenas desviado, Mónica Ocampo. Le pega a Pau. Alvarado. Vamos a ver allí. Fabiola se entró, remate, Riven. A Lizoto. Vamos a ver a Yanayeli Díaz. Aquí tiene el remate que no supo si servir o disparar y no hizo ninguna de las dos. Oye, pero a Yossi Nachi también. Mira. A ver. Sí. Sí le pegó al segundo poste, pero pasó apenas desviado. Y el derechazo. El vuelo. Welcome to Mexico, Anna Loftus. ¿Cómo le pegó la inglesa, eh? Qué bombazo. Qué bien le pegó a Anna Loftus. Uno más. Uy, pero por nada, eh. Mira que alguien es alta, eh. Y se puso bueno el cierre, eh. Para el descuento. Mira nada más a Mónica. Se va a ir. Te dije que no iban a terminar todas. Te dije, Mónica Redondo. Te lo dije, Pau. Dije que no cantaba victoria. Verdad. Y ahí está Playera 15. ¿Qué minuto iban? ¿Cuántas? Vamos a ver a Girminota. De ahí le va a pegar. ¡Ah! ¡Qué bien le pegó a Gir! Casi le anda a Tamar. Es Tamar, ¿no? Casi le anda a Tamar un balonazo. Tamar, sí. Imagínate lo que hubiera sido ese gol, eh. Bueno, Cata no la describió. A su compatriota colombiana, Gir Ladies. Minuta. Dijo, tiene un ida y vuelta. Quiero decir, de ese sector. Y se acabó el pará. Ya ni les voy a contar lo que ya no tengo. Ok. Es tarde. No me dejó nada hoy. Fernanda Galán, viste el final. ¡Gracias!